Es Jason La cama es un desastre Que eso se puede arreglar Que ella no se quiere divorciar Rompe la monotopía En hacer el amor En una sola posición En la cama no hay santos Dile cosas al oído Cuando le haces el amor Rompe la monotopía En hacer el amor En una sola posición En la cama no hay santos Dile cosas al oído Cuando le haces el amor A Alex le dio vergüenza De lo que le dije Y empezó a buscar por el internet Investigando consiguió Lo que el sexo oral no es un reloj Es una forma de complacer una mujer Leyendo el Kama Sutra Por fin consiguió La forma correcta de hacer el amor Y la vecina Y la vecina cada día Se ve mucho mejor Y dice que su esposo ya cambió Rompe la monotopía En hacer el sexo oral no es un reloj En hacer el amor En una sola posición En la cama no hay santos Dile cosas al oído Dile cosas al oído Cuando le haces el amor Dile cosas al oído Dile cosas al oído Rompe la monotopía El hacer el amor En una sola posición En la cama no hay santos Dile cosas al oído Cuando le haces el amor Rompe la monotopía En hacer el amor En una sola posición En la cama no hay santos Dile cosas al oído Cuando le haces el amor Oh, 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 hey, hey Oh, 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 oh